Un cordial saludo. Mi nombre es Mónica Hernández y soy la presidenta del First Coast Hispanic Chamber of Commerce. La Cámara de Comercio fue creada en 1992 para ser una voz para los empresarios y dueños de negocios en el noreste de la Florida. Gracias al compromiso y el apoyo de líderes y dueños de negocios en nuestra comunidad, la Cámara se dio activo por los últimos 30 años. Gracias por ver el video. Gracias.